Me da muchísimo gusto saludarlo nuevamente y qué bueno que está con nosotros porque ya entramos de lleno a nuestra mesa de análisis, como es habitual a esta hora. Le doy la bienvenida a Manuel Montoya Ortega, presidente de la Red Nacional de Clusters de la Industria Automotriz. Manuel, gracias por estar con nosotros. Encantado, muchísimas gracias por la invitación. Primero explícanos qué es la Red Nacional de Clusters de la Industria Automotriz, Manuel. Mira, los clústeres son unas organizaciones que conjuntan a las empresas de un sector en una región, junto con el gobierno y la academia, para colaborar en lo que se conoce como la triple hélice. Entonces, el primer clúster que se generó en la Industria Automotriz fue el de Nuevo León, que me toca dirigir desde hace ya 15 años. Y luego se han ido haciendo otros clústeres en otros estados del país, donde siempre participa el gobierno estatal, las universidades y las empresas, tanto pequeñas como grandes, toda la cadena. Entonces, lo que hemos hecho con la red es una alianza entre los 11 clústeres automotrices, que actualmente cubren Guanajuato, San Luis, Querétaro, Aguascalientes, Puebla Tlaxcala, Jalisco, Laguna, Coahuila, Chihuahua y Nuevo León, y Estado de México. Manuel, es cierto o es exagerado que los mexicanos, el obrero mexicano es muy bueno en la manufactura de la industria automotriz. ¿Por qué? Bueno, tenemos ya muchos años. La primera planta automotriz se puso en el año 1925 en México. Fue uno de los primeros países del mundo en producir coches. Y luego, a lo largo del siglo XX, se han ido desarrollando muchas industrias, muchas plantas automotrices en diferentes zonas del país. Las más conocidas, la zona de Puebla, la zona de Toluca. En general, ahí se armaron los primeros vehículos en la Ciudad de México, cuando entonces se fabricaba. Luego, en los ochentas y noventas, se generó la industria automotriz en el norte del país, y más con el nafta, se impulsó el desarrollo de fabricación de autopartes para las plantas de Estados Unidos, lo que hizo que se creciera mucho más la industria. Y después de la crisis del dos mil nueve, se generó todo la... se fortaleció mucho el bajío, donde se llegaron muchas armadoras, y se desarrolló mucho la industria en esa zona del país. ¿Cómo nos encontramos con relación a nuestros socios comerciales, Estados Unidos y Canadá? La mano de obra, la manufactura automotriz en México, medio atacada, ¿no?, por la administración del presidente Trump, quejándose de que cobran muy poco los trabajadores mexicanos, y que eso beneficia a industrias alemanas, japonesas, coreanas. ¿Cómo estamos en estos momentos? Bueno, yo creo que lo que sucedió con Trump al final nos favoreció, porque la renegociación del nafta terminó en el T-MEC, que es un tratado que los negociadores que fueron de México lo hicieron muy bien, la verdad. En general, consiguieron que se mantuviera la producción en la región, que era finalmente lo que convenía, y dejar de importar de Asia y de Europa lo que podemos fabricar en la región. Creo que el gobierno americano se dio cuenta que necesitaba México, la industria automotriz de Estados Unidos necesita México para ser competitiva. No hay manera de fabricar vehículos en Estados Unidos de una manera competitiva si no se apoya en México. La tercera parte de las autopartes que llevan los coches que se fabrican en Estados Unidos están hechas en México. Y eso permite equilibrar los costos para que finalmente el coche llegue a una agencia donde alguien lo va a comprar a un precio razonable. Es un equilibrio, estamos muy relacionados, los tres países, más Estados Unidos y México, Canadá un poco menos, porque ha sido una industria que ha venido menos en Canadá, aunque ahora con la electrificación están queriendo retomar su posición en Norteamérica. Bien lo decías, el presidente Donald Trump puso el dedo en la llaga, porque dijo, es que el Tratado de Libre Comercio no está beneficiando a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en México, industrias como las alemanas, las japonesas, las coreanas, pagan muy poco a la mano de obra. Y entonces dijo, o les pagan 15 dólares la hora, o les empiezo a cobrar aranceles. Entonces, ¿cómo va esta situación de que se pueda empezar a emparejar la mano de obra en México con la que hay en Estados Unidos y Canadá en la industria automotriz? Bueno, yo creo que hay que aclarar, el tema no es tanto que las empresas asiáticas y europeas pagaran menos salario aquí, porque también las empresas americanas pagan el salario mexicano, ¿no? Y vamos, la industria automotriz americana es más fuerte que la japonesa, coreana y alemana en México. No iba tanto por ahí la discusión en un inicio. Lo que sí sucedió después es que los americanos ven la diferencia de salarios que hay en México con Estados Unidos, pero no es la industria automotriz, es en general la economía de México, que es diferente a la economía de Estados Unidos. Entonces, si tú pretendes subir los salarios a 16 dólares la hora en México, pues vas a romper todo el esquema económico, pues deja toda la industria automotriz de todo el país, ¿por qué? Pues porque en México se pagan 4 o 5 dólares la hora en la industria automotriz, es de las mejor pagadas. Imagínate las demás industrias, ¿cuándo van a poder equilibrar esos salarios? Yo creo que tiene que ser un tema más a largo plazo, que los salarios se puedan equilibrar entre un país y otro. En la medida en que México como país sea más, pues no sea más competitivo, sino que esté más industrializado, que haya más equilibrio en la economía de las diferentes regiones, entonces el salario podrá ir subiendo de una manera más ordenada, ¿no? No puede subir por decreto, porque así no funciona la economía, ¿no? La economía funciona por oferta y demanda, esa es la realidad. Manuel, ¿qué falta para que en México tengamos una marca de automóvil competitivo a nivel internacional? Bueno, mira, los vehículos de combustión interna, los de gasolina, son muy complejos, o sea, no es tan sencillo que una empresa haga una inversión para diseñar y fabricar con altos volúmenes un coche. Existían, por eso mismo, barreras de entrada muy altas, no solo para México, para muchos países que no tenemos marcas nacionales. Entonces, ahora que se están generando los vehículos eléctricos, puede surgir con más facilidad una marca mexicana. Como ya existe alguna pequeñita que se llama Sacua, que está ahí en Puebla, que, bueno, pues ha hecho sus intentos, pero yo creo que las barreras de entrada no son tan grandes, porque los coches no son tan complejos al final. Igual podrá funcionar con una batería hecha en otro lugar, pero el coche se puede diseñar y fabricar aquí. Entonces, yo creo que en esta etapa en la que estamos entrando de la migración a la electromovilidad, va a ser más fácil que vayamos a ver una marca mexicana. ¿Cuánto tiempo le queda, de acuerdo a tu estimado Manuel Montoya, a los autos de combustión interna, los autos que utilizan gasolina, diésel? ¿Cuánto tiempo les queda en México? Bueno, en México les quedan muchos años. El gran problema en México es crear la infraestructura para que uno pueda cargar sus coches. Me daban el dato hace un par de días que en todo el país creo que hay 300 cargas, 300 cargadores para vehículos eléctricos. Cuando en Alemania hay 59 mil ya, ¿no? Entonces, claro, cuando tengamos una red de electrolineras, llámoslo así, seremos capaces de que el vehículo eléctrico sea adquirido por las personas. Además, todavía el costo de un coche eléctrico es muy elevado para poder hacer un vehículo, pues eso, que la gente lo pueda adquirir. Hoy la batería te puede costar 10 mil dólares, solo la batería. Entonces, el coche no te va a bajar de 20 mil dólares si bien te va. Entonces, es difícil que se masifique esto. Entonces, si hablamos de tiempos, hay tiempos que en Europa han puesto muy marcados que para el 2035 ya no va a haber coches de gasolina. En Estados Unidos no han sido tan claros, pero van a tardar más tiempo porque no va a ser tan sencillo en Estados Unidos cambiar la gasolina por la electrificación. Más que nada por cultura y porque como país no lo han decidido, como ha hecho en Europa. Y nosotros en México dependemos mucho de Estados Unidos. Quizás vayamos fabricando más coches eléctricos en México para exportar a Estados Unidos. Pero para el consumo interno yo creo que todavía va a tardar, a menos que el gobierno federal ponga una estrategia que todavía no está clara. Es decir, ya los europeos se pusieron ya a un plazo de unos 15 años, un poquito menos. Estados Unidos no sabemos, pero sí la tendencia va para allá. Y entonces, ¿ves tú que hay algún tipo de afectación en cuanto a la mano de obra, la contratación de mexicanos, de fábricas que estén establecidas en nuestro país ahora que haya esta transición hacia los autos eléctricos? Bueno, yo creo que estamos migrando, ¿no? Los fabricantes, tanto mexicanos como extranjeros que están en México, están migrando. Y va a ser poco a poco. Hoy todavía el mayor volumen de producción será de gasolina. Se espera que para el 2025 el coche eléctrico empiece a costar ya parecido al coche de gasolina. Y entonces podríamos ver que se vendan más coches eléctricos, sobre todo en Estados Unidos. Lo que nosotros estamos tomando ventaja ahora es que el gran fabricante de coches eléctricos mundial, que es Tesla, está empezando a desarrollar la base de proveedores aquí en México. La nueva planta de Tesla en Austin está atrayendo a proveedores que se están estableciendo, sobre todo en el noreste del país, para poder suministrar a nuevos vehículos que va a ser Tesla en Austin. Entonces estamos aprendiendo de ellos. Y luego las armadoras tradicionales también están trayendo vehículos eléctricos a ser armados en México. Y eso lo que hace es que sus proveedores, las grandes Tier One, que le llamamos fabricantes de sistemas, también estén fabricando ya partes para vehículos eléctricos en México. Entonces, en fin, la industria automotriz mexicana estará transformándose de la mano a los fabricantes. Entonces, Manuel Montoya, si me permites, vamos a darle la bienvenida a César Roy Ocotla, periodista y analista del ramo automotriz. César, ¿qué tal? Muy buena tarde. ¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes. Manuel, buenas tardes. ¿Qué tal, César? Mucho gusto. Muchas gracias, César. César, en el sentido de, ¿es uno de los grandes pilares la industria automotriz de la economía en México? ¿Esto con base en qué se asegura? Bueno, ya lo dijo Manuel, 1925, incluso un poco antes, en el 23, ya la Ford importaba vehículos y tenía por ahí una planta en Balbuena, que todavía no se registraba en los anales de la historia. Pero mira, México tiene desde el decreto de 1962 una plataforma de desarrollo del sector automotriz. De la mano de Estados Unidos, eso también hay que decirlo, logramos mejorar la calidad. Hoy México está entre los primeros cinco países productores de automóviles con gran calidad. Te voy a poner tres ejemplos muy breves. Caso Honda. Estuvimos esta semana en la planta de Celaya, se produce la nueva HR-V. ¿Por qué la están produciendo en México y no en otro país? ¿Por qué no en Japón? Es el modelo 2023. ¿Por qué los japoneses prefirieron a México? Por su mano de obra. Segundo caso, el caso Chrysler. El único vicepresidente de manufactura que fue electo por Lilla Coca, que lo decidió como mexicano de primer nivel, fue Chrysler. Tiene un vicepresidente mundial que fue electo desde Estados Unidos. Tercer caso, caso Nissan. Carlos Ghosn, presidente mundial en esos tiempos de Nissan, vino a México a otorgarle a la planta de Aguascalientes, tanto a la 1 como a la 2, un premio de calidad. Entonces, México tiene una gran calidad de mano de obra y es bien entendido lo que está diciendo Manuel. Hay que trabajar sobre los sueldos. Ya estamos homologados con el T-MEC para mejorar los sueldos. Es un punto importante, pero creo que se están logrando cosas interesantes en ese sentido. César, por ejemplo, hablando de los obreros, de los sueldos más bajos, hay que mejorarlos. Pero, ¿qué tal nos va con nuestros ingenieros, con los diseñadores, con las profesiones más especializadas en cuanto a la industria automotriz en el país? Mira, tenemos cuatro importantes centros de desarrollo en el país, donde, por ejemplo, Ford, aquí cerquita en Lomas Verdes, está generando un centro de ingeniería con más de 1.500 ingenieros. General Motors está en el Estado de México también haciendo lo propio. Y así te podría mencionar dos o tres casos más. ¿Qué es lo que se está haciendo? Se está preparando al ingeniero mexicano para estar listo a esta gran transformación que será cambiar de los autos de combustión interna a MSI, que así se les conoce a nivel mundial, el motor de combustión interna, cambiar a la electrificación. Y eso va a ser posible solamente con tres retos bien importantes, si me permiten ustedes, los abordos de una manera breve. Terminar de ponerse de acuerdo empresas y gobierno. Hace unos días se celebró una interesante charla entre José Sosaya, que es el presidente de la MIA, para que el público tenga una idea, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz es la agrupación que representa a las casi 30 empresas productoras e importadoras de autos en México, camionetas y pick-ups. Y Héctor Guerrero es el nuevo subsecretario de Economía, que estuvo en representación de Tatiana Cloutier, de la Secretaría de Economía. Es un experto, Héctor, en negociaciones de la industria. Un hombre que está buscando pasar la página de los tres primeros años de gobierno, que al parecer no se pusieron de acuerdo, para que los fabricantes y el gobierno trabajen en una agenda común definida en el plan industrial, que debe dar a conocer ya la titular del ramo y que va encaminado este plan a sentar las bases de acción de cada sector de la producción, incluida desde luego la industria automotriz y otros sectores productivos. Otro punto importante creo que es de este reto, es que una vez definida la agenda automotriz entre gobierno e iniciativa privada, se promuevan acuerdos que cristalicen en el cumplimiento del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, el T-MEC, sobre todo en la integración de las cadenas de suministro con el vecino país del norte. Los acuerdos negociados sobre contenidos regionales, que es un punto pendiente, la interpretación y también el aceleramiento de convenios con decenas de empresas que quieren invertir en México y que ya las tenemos formadas precisamente para irse al clúster del norte, Nuevo León, Coahuila, que es un clúster que va a crecer, Manuel estará de acuerdo conmigo, va a crecer de manera exponencial si ambas partes se ponen de acuerdo. Exactamente. Manuel, vámonos a los números. ¿Cuántas familias están involucradas en la industria automotriz? ¿Qué porcentaje del Producto Interno Bruto? En fin, ¿por qué es tan sólida la industria automotriz en México? Mira, es más o menos el casi 19% del ingreso del Producto Interno Bruto de la manufactura del país es automotriz. Es decir, de cada 5 pesos de producción, uno es automotriz. En términos generales, como economía, es casi el 4% del Producto Interno Bruto de México es automotriz. Estamos hablando de que son casi un millón de personas trabajando en esta industria directamente. Indirectamente se puede llegar a hablar de 3.5 millones de personas que se benefician de esta industria. Es una industria que está presente en 15 estados del país fundamentalmente. En algunos estados es su principal industria. industria es la industria que exporta más en este país. Si sumamos todas las exportaciones del petróleo, las remesas, lo que generan las remesas y el turismo, no le llegan a lo que la industria automotriz produce de divisas para nuestro país. Entonces, hoy podemos hablar que la industria automotriz es la base de la economía desde México. Es la que está generando crecimiento. Y por eso es importante cuidarla, porque además hoy tenemos la gran oportunidad por el T-MEC y por el Nearshoring de crecer la integración nacional. Es decir, los coches ahora van a tener más componentes mexicanos, no solo las partes fabricadas, sino también los materiales y los subcomponentes. Porque el tratado de Norteamérica, el nuevo, el T-MEC, está obligando a los fabricantes, no solo los de coches, sino de autopartes de primer nivel, a tener un contenido que va a llegar a ser hasta el 75% hecho en Norteamérica. Lo que un porcentaje muy importante de eso va a ser hecho en México. Entonces, todo esto lo que va a generar es crecimiento. Yo creo que la industria automotriz en los próximos tres o cuatro años puede generar un punto más de crecimiento económico para el país si hacemos bien las cosas. Aquí habría que hacer un llamado, César Roy, Ocotla, a todos estos jóvenes que nos están viendo que la carrera de ingeniería automotriz es de mucho potencial en su desarrollo profesional. Y la carrera eléctrica, porque no olvides que ahora, como es la transición hacia la electrificación, se requieren ingenieros expertos en electrónica, también eléctrica. Entonces, afortunadamente ya la Facultad de Ingeniería de la UNAM, cuando generó esta carrera, se llamó ingeniero mecánico electricista. O sea, ya había conocimiento para abordar este tema de la electrificación. Entonces, estamos ante un gran reto de que los jóvenes que nos están escuchando no se desesperen, se tienen que poner las pilas hablando literalmente para que estén presentes en esta nueva dinámica que ya se viene. Solamente añadir un punto de vista sobre la electrificación. Se tiene que dedicar un espacio, y esto es urgente, porque ya, como lo dijo Manuel, en Alemania ya se cuentan con enormes redes de carga, y en México todavía nos queda de ver ese tema. Pero el plan eléctrico de la industria automotriz, con la implementación de estas zonas estratégicas, que también, Manuel, lo quiero felicitar por este cargo que tiene, que es un gran reto, unificar a todos los clústeres automotrices del país. Estas zonas estratégicas que promueven la cadena de suministro, de la electrificación, y todos los temas afines. Hablamos ya de las estaciones de carga. Terminar, este tema es importante, y no hay que cerrarse a discutirlo. Terminar con la incertidumbre que la reforma del sector eléctrico provocó en los actores en materia automotriz. Mucha preocupación de las plantas armadoras, porque no sabían para dónde iba el tema de la electrificación, y para dónde va el cobro de las tarifas eléctricas, en fin, las plantas y su modificación, los incentivos a la compra de autos, que este es un gran tema. ¿Cómo gobierno e iniciativa privada van a incentivar que tú, tú, Alberto, decidas el día de mañana cambiar tu vehículo de gasolina a uno eléctrico? Así que, mira, la agenda está muy cargada, y hay que trabajar en ese sentido. Concretando, así los ingenieros, muchachos, jóvenes, despierten, porque esto ya empezó, y tienen que estar ellos en el cambio que se viene. Y es que, aquí, Manuel, no te atreviste a dar una fecha en México, pero si en Europa están poniendo ya el 2035, faltan 13 años. Supongamos que nos tardamos nosotros a lo mejor otros cinco añitos más, pero no es mucho tiempo, entonces hay que ponerse las pilas a esta transformación y esperando que la industria automotriz siga siendo el pilar fundamental de la economía en México. No, totalmente, pero los tiempos también vienen marcados por las decisiones del gobierno. El gobierno tiene que tomar la iniciativa de poner fechas, si es que le apuesta a energías más limpias. Pero no tendría de otra opción, ¿no, Manuel? No, no habría otra opción si ya los Estados Unidos, los alemanes, los japoneses dicen, vámonos a meter de lleno a la industria eléctrica, pues no habría de otra opción. ¿O sí? Yo creo que vamos a vivir unos años, no solo México, América Latina, África, muchos países de Asia, quizás algunos de Europa del Este, que no tenemos infraestructura y nos va a costar mucho trabajo tenerla, entonces no vamos a poder reaccionar tan rápido como los países desarrollados. Entonces va a haber una época en donde van a convivir los coches eléctricos con los coches de gasolina y obviamente aquellos países más desarrollados van a migrar más rápido. Por eso como país, si México tuviera una iniciativa más activa, sería más corto el tiempo de la transición. ¿De qué va a cambiar? Va a cambiar, pero igual puede ser el 2040 o el 2050, no lo sé. Pero México ha hecho una serie de compromisos con la COP para migrar a la electrificación, pero no se ve todavía un plan claro para que podamos... Aquí con lo que vemos de la presente administración es la construcción de una refinería, pues entonces quieren que se extienda lo más que se pueda, ¿no? Pero a ver, ¿qué va diciendo el ritmo del mundo? Muchísimas gracias Manuel Montoya, muchísimas gracias César Roy Ocotla por haber estado con nosotros, muy interesante todo este concepto y sin duda alguna, en la industria automotriz, México, México es una potencia mundial. Muchísimas gracias a los dos por haber estado aquí. Muchas gracias Alberto, un saludo César y a toda la audiencia. Igualmente Manuel, gracias Alberto, gracias, buenas tardes. Gracias, muy buena tarde.